Con la presencia de los líderes de los pueblos indígenas se realizó en Río Sucio la mesa de concertación y diálogo. La mesa departamental indígena de los pueblos indígenas del Chocó estamos en sesión aquí en esta cabecera municipal a raíz de todos los problemas de conflicto que ha habido en nuestro territorio. Ha habido enfrentamiento de actores armados en los territorios, producto de eso ha habido desplazamientos de una comunidad indígena y también el asesinato de una compañera indígena con balas cruzadas de los actores armados. Entonces por esa misma situación se encontramos haciendo actividades para visibilizar un poco la problemática que hay en esta región. Agregó Casamá que la paz es una utopía en los pueblos indígenas. No ha llegado la paz al territorio porque tenemos afectados con minas antipersonas, tenemos víctimas, personas, a la compañera Ana María que estamos marchando en honor para ahorrar su nombre, que las balas asesinas de los grupos armados acabaron con su vida. Porque como decía la consigna, el problema no es de unos, el problema es de todos y eso dice mucho, ese es el querer, el sentir de nuestro pueblo, porque las mujeres indígenas somos las más, en estos momentos, las más vulneradas a nivel de derechos humanos, a nivel no solamente de los derechos humanos en cuestión de grupos armados, sino también en cuestión de pervivir en nuestro territorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que las mujeres indígenas necesitamos vivir tranquilas en nuestro territorio, con planes de gobierno, con enfoque diferencial, que realmente no nos maten con balas, ni tampoco que nos maten con falta de asistencia en nuestros territorios a nivel de programas de gobierno. Nosotros parimos hijos e hijas realmente para una sociedad, no para un exterminio. Sí, nos sentimos totalmente abandonados porque no hay programas de gobiernos, ni hay programas con enfoque diferencial para nuestros pueblos indígenas. Los programas que hay son programas asistencialistas, programas únicamente pañitos de agua tibia y si es que llegan a las comunidades. Chamorro resaltó cómo la violencia le arrebató la esperanza de vida a los hijos de la indígena asesinada en medio del fuego cruzado. Tres niños con esperanzas de qué, tres niños truncándole la felicidad, truncándole sus ganas de vivir en el territorio, truncándole las ganas de desarrollarse libre y espontáneamente dentro de sus territorios, matándole las ilusiones. Unos niños desamparados totalmente porque el gobierno no les va a cubrir sus necesidades, ni mucho menos le va a cubrir ese amor de madre. Sin la presencia del vicepresidente de la república, como invitado principal, los pueblos indígenas desarrollaron durante dos días la mesa de concertación, donde exigen la intervención urgente del gobierno nacional. ¡Gracias!